Y el vicesecretario del Partido Popular, Carlos Floriano, ha acusado a Podemos de querer convertir España en un régimen totalitario. También Cañete ha asegurado que Podemos quiere destruir la Unión Europea. Son algunos de los mensajes contra el partido de Pablo Iglesias que el Partido Popular está enviando desde su escuela de verano. Paula del Fraile, buenas tardes. Dirigente que habla, dirigente que aprovecha para atacar a Podemos. Sí, qué tal, buenas tardes. La mayoría de los miembros del PP que han venido a esta escuela de verano hoy, han hecho referencia de forma directa o indirecta en sus intervenciones a Podemos y a su líder, Pablo Iglesias. El primero de ellos ha sido Arias Cañete, que al llegar nos ha dicho que él respeta esta formación a Podemos, pero que cree que quiere subvertir el orden desde el Parlamento de Bruselas y que los partidos tradicionales al final son la solución y los más fiables. También Alfonso Alonso ha hablado de Podemos de forma velada, eso sí, ha hablado de este nuevo populismo que hay en auge, igual que Carlos Floriano, que tampoco se ha referido directamente a Podemos, pero sí ha sido duro y ha hablado de una nueva izquierda populista bolivariana liderada por un telepredicador. Lógicamente todos hemos interpretado que se refería a Pablo Iglesias, quien sí ha sido más directo, más explícito, ha sido el secretario general del Partido Popular en Europa, López Istúriz, que ha dicho que allí Pablo Iglesias no gusta, en Bruselas, y que la demagogia allí dura poco. La del Partido Popular, la clase era sobre Podemos. Una izquierda que se mueve entre el populismo bolivariano de un telepredicador y la de los que quieren sustituir las ideas de un partido por las ocurrencias personales. Y no solo Floriano lo ha mencionado, Alfonso Alonso y Miguel Arias Cañete se han entretenido casi más en explicar el programa de Pablo Iglesias que el suyo. Tienen un culpable, que es todos los demás, lo llaman la casta, y tienen también una solución utópica en la que todo el mundo va a ser feliz. En este parlamento, ya se habéis dado cuenta que aquí lo más mediático, muchas veces es lo más marginal. Argumentos que han ocupado buena parte de las ponencias, incluso se ha jugado con la palabra Podemos. Otro dicen que lo pueden hacer y hablan de Podemos, y nosotros hablamos de hacemos. Cumplimos y miramos hacia adelante. Tres días de jornadas en el escorial, donde el objetivo es analizar las políticas del Partido Popular, pero hasta el titular de Hacienda ha dicho que él pertenece a la casta de la derecha. Yo nací en Jaén en el año 1950, cuando la renta per cápita en España no llegaba a 2.000 dólares per cápita. Y soy de la casta de la derecha, ¿eh? Está bien. Han llegado a advertir del peligro del populismo. La potencia clara en este país, todos frente a los populismos. Unas jornadas que serán clausuradas mañana por el presidente del gobierno. Ahí veremos si Mariano Rajoy se suma a la clase sobre el partido de Pablo Iglesias. Gracias.